La Diputación pide a la población que hoy viernes extremen las precauciones ante las rachas de viento de 10 km hora que ocasionará la borrasca Hortensia. El diputado provincial Abel Ibáñez hace un llamamiento a la población para que durante la jornada de hoy viernes extremen las precauciones ante la activación de la emergencia naranja en la provincia de Castellón por las fuertes rachas de viento de entre 90 y 100 km por hora que ocasionará la borrasca Hortensia, tanto en la costa como en el interior. En momentos puntuales la velocidad puede llegar a ser incluso mayor. También puede darse la circunstancia de que en el litoral hayan olas de entre 2 y 3 metros de altura. Para hacer frente a cualquier emergencia que pueda producirse, la Diputación mantiene alerta los nueve parques del Consorcio Provincial en los que prestan servicios sus bomberos profesionales y voluntarios y los forestales asignados por la Generalitat Valenciana. Con el objetivo de evitar accidentes no deseados, desde el Consorcio se recomienda la máxima prudencia durante la conducción y que la población en general ponga especial atención al pasar junto a árboles y edificios susceptibles de sufrir algún desprendimiento. Además, se solicita practicar un perfecto cierre de ventanas para evitar las consecuencias de posibles golpes de viento y la retirada de las terrazas y balcones de objetos que puedan desprenderse. Y Báñez señala que, aunque los operarios del Consorcio, como ocurrió hace unos días con la borrasca Filomena, están dispuestos para actuar al ser requerido, recuerda que cuando se producen episodios de intenso viento, la autoprotección resulta fundamental.